Y durante cuatro horas de operativo, la Policía Nacional detuvo a más de 200 personas en Lima Metropolitana. El ministro del Interior ha informado que se logró desarticular ocho bandas criminales. Desde las cuatro hasta las siete de la mañana, más de 2.500 policías, 451 patrulleros y 350 motos se desplegaron en Lima Metropolitana. Tan solo en tres horas de este operativo, la Policía Nacional detuvo a 199 personas en flagrancia, a 43 requisitoriados y a 19 extranjeros por diversos delitos. El objetivo de Amanecer Seguro es brindarle protección al ciudadano que sale a trabajar, al peruano emprendedor. Tenemos que evitar que les roben sus celulares, que les roben sus billeteras, que les roben sus carteras. El operativo Amanecer Seguro contó con la participación del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que informó la desarticulación de ocho bandas criminales, la incautación de cinco armas de fuego y cerca de 3.000 envoltorios de droga. Ya tenemos armas recuperadas, tenemos 77 celulares que habían sido robados recuperados, tenemos dos vehículos recuperados. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, salir a buscar a los delincuentes. Y como vuelvo a reiterar, esta gestión es una gestión que va a salir a cazarlos, porque es la única forma de lograr seguridad ciudadana para todo el Perú. El ministro Santibáñez este jueves llegará a La Libertad para sostener una reunión con las autoridades regionales y locales, con la finalidad de evaluar qué estrategia se utilizará para combatir el crimen organizado en la región.